muy buenas a todos que dice la banda bienvenidos a un nuevo capítulo de Valheim donde en el día de hoy vamos a ir a buscar hierro ya tenemos la nueva base pero antes de eso les voy a contar un pequeño tutorial porque hay algo en Valheim que es muy tedioso que es mover hierro, hierro, cobre, estaño, lo que sea cualquier metal es súper tedioso moverlo por el mundo de hecho si estás en este vídeo es porque justamente estás buscando cómo moverlo a través de los portales bueno la cosa es que ya sabemos que en Valheim no podemos mover lo que es cualquier metal por los portales por ejemplo si yo me quiero llevar esto para la otra base para la base nueva donde tengo porque tengo demasiado peso bueno si yo me quiero llevar esto para la base nueva donde tengo los portales si no voy a poder hacerlo o sea tengo un portal pero no voy a poder hacerlo porque no me deja agarrarlo no voy a poder hacerlo a través de un portal de hecho vamos a probarlo ahora mismo que bueno se va a quedar vamos a hacer así tiramos un par nos movemos este es un pequeño truquito que hago para tener un poquito más de resistencia y poder ir moviéndome descargado de peso entonces ahora yo tengo dos lingotes de cobre de hecho tengo cobre y bronce ninguno de los dos puedo traspasar por los portales si cualquier ítem que tenga este simbolito no lo puedes pasar por portales entonces cómo hacemos para pasarlo por portales muy simple le damos escape con él el material que queremos pasar encima así escape cerrar sesión cerrar la sesión no salir a ver si salen no pasa nada pero van a tener que volver a entrar al juego así que cerrar la sesión un estornudo por suerte por cierto bueno entonces empezamos nuevamente con nuestro personaje que tiene el cobre pero en lugar de ir a el mundo donde tenemos vamos a ir a otro mundo totalmente random si este es un mundo que yo tengo de prueba pueden crearse un mundo nuevo para el traspaso de hierro lo que sea yo tengo este mundo que es un mundo entonces simplemente entramos a este mundo vamos a esperar que cargue ahora tienen dos opciones una que están en este mundo o construyen un stage algo para dejar meterla ahí adentro o lo tiran simplemente cuando apareció o sea no tiene mucha historia por ahora yo supongo que más adelante valjein van y van a implementar algún alguna herramienta algo para quitar los las cosas que tiramos en el piso por el momento no así que si quieren para más seguridad cortan un par de árboles se hacen una stage y listo si no directamente lo tiramos ahí si ahora le damos a cerrar sesión nuevamente voy a dejar completo como para que vean todo el proceso así que no se pierda nada de ser ningún corte ni nada vamos a empezar vamos a entrar con mega hunter nuevamente pero vamos a ir al mundo original de donde sacamos el metal o el tipo de metal que sea que lo queremos mover por portales recuerden que todo el metal que teníamos encima lo tiramos en el mundo ese de prueba en el mundo temporal o como quieran llamarle un mundo simplemente para hacer el pase de metales así que ahora esperamos que cargue nuevamente el mundo de donde estoy jugando donde estoy haciendo la partida ahí está y ahora sí como ya no tenemos nada en el inventario que te bloquee los los portales bueno simplemente es pasar el portal una vez acá nos venimos con la vista en la nueva base ahora termina el tutorial y se las muestro nos venimos esos bancos van a ir todos por acá así que acá mismo escape cerrar la sesión nuevamente tarda más en cargar que en lo que te lleva a hacer las cosas y nuevamente entramos en el mundo donde dejamos el metal que por cierto vi estoy grabando sin cámara y como tengo el el micrófono nuevo que está lejos estoy haciendo gestos y todo eso pero no lo están viendo así que al pedo estoy haciendo gestos pero bueno el pequeño detalle no sé si se llega a escuchar las patitas ese mac andando vuelta va y viene va y viene bien y así como les decía todo queda en el suelo si no se va nada por el momento agarramos el metal salimos nuevamente es medio tedioso entrar y salir entrar y salir pero créanme que te ahorra muchísimo más tiempo que transportando el metal a ver bueno nuevamente con mega hunter y nuevamente volvemos al mundo original donde vamos a llevar el metal que vamos a aparecer con nuestro personaje exactamente al mismo punto que desconectamos así que por eso podemos hacer este movimiento metal a ver con este metal con el bronce con el cobre o sea con el estaño el cobre y hasta el hierro te diría no tiene mucho sentido hacer esta manganeta de moverlo de un mundo al otro pero con la plata con la plata pero van a amar este pequeño truquito porque la plata no la encontrás en la primera montaña que vas y la puedes encontrar en la montaña en la loma del ojete y transportar la plata por barco no es un dolor devorar entonces créanme que van a amar esa técnica con la plata bien al final así elaboración vamos a hacer el banquito este vamos a ponerlo por acá que ahí veo que se está conectando ahora vamos a hacer esto que ahí veo que se está conectando así que lo vamos a poner por acá mismo ahí este otro que no sé si hacerlo si vamos a hacerlo acá y ahora me queda por hacer el yunque que perfecto está ahí atrás justo y el coso este para enfriar la forja ahí va y listo ya tengo todo acá tengo todos los bancos del nivel que corresponde así que ahora sí hasta ahí se terminó el tutorial así que ahora seguimos con el capítulo normal que lo que tenemos que hacer es ir a buscar hierro para eso estamos en el pantano por eso me creé esta nueva base acá en el pantano vamos a agarrar que tenemos para acumular me voy a llevar esto me voy a llevar unas colas de nix y me voy a llevar algunas de estas ya con esto vamos a andar bien colas de nix para que estas un montón voy a dejar la mitad ahí está y me voy a llevar unas más de estas simplemente para completar bien tenemos la comodidad con energía en 11 minutos entonces vamos a aprovechar que estamos acá vamos a comer ahora tenemos la llave que nos tiró el sabio la última vez y listo ya no tengo más de peso vamos por cierto acá cuando está hasta el pantano así que voy a ir para el pantano cuando estaba construyendo la base ahí me entraron me entró un troll que se tiró a nadar por el agua y dio toda la vuelta de hecho tuve que hacer una muralla bastante grande después se los voy a mostrar pero dio toda la vuelta y me rompió media casa así que tuve que volver a construirla bien el pantano es bastante heavy así que vamos a tomarlo con calma vamos a tratar de tomarlo con calma vamos a tratar de reservar esta mina bueno tienen los primeros molestos esto no lo enfoque con esto vamos a darle fechazo estas sanguijuelas son muy importantes ah me falta un ahí está ¿por qué? porque nos dan eso bolsa de sangre y eso nos va a permitir hacer unas comidas muy interesantes y no solo unas comidas nos va a permitir hacer tipo unas cervezas de hecho una muy saludable y una antiveneno que van a ser indispensables para matar al bos del pantano así que vamos a tratar de conseguir algo de hierro vamos a fundirlo que estoy buscando las criptas hasta ahora no veo ninguna estos limos de lejos ni se acerquen a estos bichos casi ni se acerquen porque explotan hacen una explosión de veneno y te sacan muchísima vida los hijos de puta y el debuff que te meten dura un montón o sea el debuff que meten de veneno te dura un montonazo o sea ahora tengo 106 de vida no es mucho para acá ok no es mucha vida para andar por acá pero bueno esos bichos con el debuff de veneno que te meten y el tiempo que dura tranquilamente te matan no veo ni una puta cripta creo que la recontra estoy viendo un humito verde por ahí pero parece que no bien ahí hay un spawn de bichos no me pienso acercar estaba el limo por acá importante si bien en el pantano carros y semillas de nabo son muy importantes con el nabo ya es una comida muy buena y bueno el cardo también el cardo se usa para hacer unas salchichas que están buenísimas creo que es una de las mejores creo que es uno de los mejores alimentos que hay porque encima es barato o sea no es caro de hacer te cuesta solamente unas vísceras allá hay una cripta te cuesta solamente unas vísceras y este cardo y carne esa mierda justo está ahí este es un como un limo doble en realidad o sea en cuanto lo mate de acá van a salir dos bichos hijo de puta ahí está ahí está los bichos de mierda estos que encima están en el agua los solitos no 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 pero que hijos de puta ay me quedé sin estamina casi 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 vamos uno menos odio estos bichos en otro partido que estoy jugando con amigos estoy bastante más adelantado de hecho ya tenemos prácticamente todo el equipo de plata o sea estamos adelantados y sigo odiando a los limos o sea me enfrento a lobos a dragones a lo que venga pero los limos son una mierda con equipo de plata y todo bien esos son bastante heavies muy bien le metí un crítico hermoso lo que tienen el bueno estos bichos es que te dropean eso y eso te permite hacer la salchicha junto con el cardo y una carne común bien la cripta simplemente abrimos y para adentro por eso es importante siempre llevar en la en el inventario la llave si porque quita que vayas hijo de puta bueno no quería agarrar eso ok agarro si te tanto el culo ahora bien allá hay otro ahí viene a ver van a haber muchos que juegan con escudos yo la verdad prefiero esto porque prefiero esquivar el golpe a frenarlo bueno antes de ponerme a juntar hierro vamos a revisar listo no hay más nada yo voy acá para revisar absolutamente todo de la cripta o sea si no saltearme nada tengo la misma técnica que para los para los dungeon de digamos de donde estaban los esqueletos siempre para mi en este caso voy a arrancar siempre a izquierda de acá sacas la chatarra que es en realidad el hierro esto se funde y ya tenés hierro así que de acá vas picando esto y vas sacando hierro va saliendo poco hierro hijo de puta va saliendo poco hierro no sale mucho así que es importante tratar de picar todo esto porque sale muy poquito hierro de cada cosa estas pilas no las saquen del todo porque sirven para trabar a los bichos del otro lado entonces yo de acá mira un limo hijo de puta me enveneno no más me envenenó el forro vos fijate lo que dura el veneno y lo que me bajó vos fijate lo que me bajó si te agarra con menos vida te mata esa mierda no le pego bajate ahí vos es que no quiero sacar esa parte de arriba porque esa bola de mierda se va a meter envenenate el ojete bicho del otro me puedo dejar de pegar al gordo no pasó y no tengo y no tengo pero que hijo de puta y me salta que hijo de puta bicho de mierda como los odio vamos a esperar que se me vaya el veneno 3 segundos de veneno mirá mirá lo que me dejó 25 de vida vamos a esperar que me cargue un poco la vida ahora cuando me cargue la vida lo que hacemos es picar uno uno más vení gordo toma dame tus tripas que me voy a hacer unas salchichas con tus tripas es medio asqueroso pero bueno las salchichas te dan mucha vida así que están buenas bien cuánto tengo de chatarra 5 ok hace falta mucho de chatarra así que creo que hay un spawn no no hay un spawn pero me cago en todo bien cuando haces eso para atrás todo golpe que le metas va a ser crítico así que lo que voy a hacer así que lo que voy a hacer ahora como para que no se alargue mucho porque esto hay que recorrerlo bastante mirá estoy viendo un arquero eh si me vas a pegar y todo ahí salame bueno hablando de salame pero me cago en todo toma headshot cuando hacen esa cosita para atrás que se tambalean para atrás cualquier golpe que le metas después de eso es crítico siempre no es la red bueno vamos a hacer una cosa voy a meter una pausa voy a minar todo lo que pueda acá en esta en esta juego y veamos cuánto sacamos de este lugar así que hacemos transición bien ahí me he quedado sin pico si se me ha roto el pico ya tengo que volver a reparar y volver a sacar me queda sacar más cosas de acá eh de aquel lado ya lo completé de este lado ya lo completé pero lo que tienen de bueno estos lugares porque de esas pilas de chatarra sacas muy poco realmente si yo de hecho con uh pequeño ah porque se puso a guardar el mundo yo con dos tres cuatro pilas de chatarra más que saqué si obtuve siete de hierro si siete nada más pero lo que tiene bueno que a veces encontrás estos chet y mira esto veintisiete de hierro en este chet una locura más esta madera si que es una madera bueno que permite hacer una hoguera y algunas cosas más más adelante eh claramente no me puedo mover que podemos hacer bueno es o dejar todo acá ir y volver yo de hecho voy a marcar este lugar vamos a ponerle un punto si vamos a ponerle un punto ahí está eh nada si yo simplemente con un punto yo ya sé que eh acá hay un dungeon que tengo que terminar entonces que podemos hacer o dejamos esto acá y vamos llevándolo por partes o hacemos el mismo truco para mover los metales eh de un lado al otro o sea salgo del server me voy al otro server tiro todos los metales voy vacío hasta la base vuelvo a cambiar así que voy a hacer eso simplemente por un tema de comodidad así que eh vamos eh hago una pequeña tensión y vamos a la base bien ya estamos acá de vuelta con el hierro así que vamos a poner a fundirlo ahí está ya mismo lo que me suena lo voy a tirar acá que es el cofre del carbón y bueno esto va a ir tardando así que vamos a hacer una pequeña siesta eh como para que salgan los primeros cosos de hierro rápido o sea te tirás a dormir el tiempo pasa rápido y por lo menos esos eh diez de hierro que estaban ahí para hacerse van a spawnear rápidamente por cierto estos primeros gameplay que haga con el micrófono nuevo por ahí lo van a escuchar distinto hasta que le logre encontrar el punto exacto que quiero bien ahí tenemos ya algo de hierro vamos a meter más ah tres solos se ve que ya estaba por hacerse de día así que no durmió mucho vamos a meterle carboncito muy bien y me llevo esto para adentro y vamos a ver ahí desbloqueé algunas cosas eh armas de hierro y esas cosas masa la masa es un elemento contundente es ideal para lo que es el tercer boss el tercer boss hay que pegarle con elementos contundentes desbloqueé hay cantidad de cosas que proporcionan un montón de burudeces antorcha de hierro bien comida vamos a ir dejando la comida por acá tenemos el caldero que ya lo había hecho pero fíjate que esto en el caldero es uno de carne cruda cuatro de estos que bueno cardo no encontré no encontré más encontré solo eso vamos a ver vamos a ver si puedo salir o no no hace falta lo podemos ver de acá mismo porque iba a ser una para ver las estéticas pero no hace falta por ejemplo vamos a comprar alimentos vamos a agarrar esto y vamos a agarrar esto tenemos la carne común si cocida te da 40 de salud 30 de vigor y dura 1200 segundos la carne de nix te da 35 de salud 20 de vigor y dura 1000 segundos o sea da un poquito menos de vigor y salud que la carne común y dura un poquito menos pero dura más tiempo que esto y te da más o sea que el hongo y te da más salud y más vigor obviamente la salchicha si vos fijate lo que te da la salchicha esta estaba con la sopa de sonore la salchicha te da 60 de salud 40 de vigor y dura 1600 segundos y cada una que haces en realidad te dan 4 o sea vos haces esto con uno de carne y 4 cardos y te van a dar 4 salchichas día o sea para este punto la salchicha es un alimento fundamental es salchicha una carne cocida y quizás lo que puede ser también es sopa de zanahoria porque esto te da muchísimo vigor te da poca salud pero te da muchísimo vigor cosa que en el pantal no necesitas mucho vigor porque estás todo el tiempo saltando por el agua estás corriendo estás disparando con el arco entonces salchicha y salchicha y sopa de sonore y yo te diría que casi indispensable así que bueno esto está todo ya está así que nada vamos a guardar todo esto de nuevo acá esto vamos a guardarlo acá esto es comida si suena raro pero es comida es así y estas vísceras es carne en realidad así que vamos a guardarlo acá plantas el cardo ah mira tengo 26 de cardo así que en algún lado lo estuve farmeando entonces vamos a guardar esto vamos a guardar esto y ahora sí vamos a hacer salchichas vamos a hacer todas las que pueda tendría que tener zanahorias también ahora me voy a fijar y me hago una azuquita de zanahoria ahí está genial mira tengo una provisión de salchicha para un año más o menos perfecto y el cardo lo dejamos acá bien zanahoria tengo zanahoria tengo no sé si puede ser muchas pero vamos a hacer las que pueda bueno un par creo que me van a salir si dos ah no tres tres perfecto bien perfecto entonces yo creo que la comida elaborada la voy a dejar acá arriba soy medio magnético cuando lo ordeno en este tipo de juegos porque a ver yo quiero cuando vengo a buscar algo quiero saber donde está entonces lo hablo directamente y listo por eso abre y cierro 20.000 cofres metales bueno acá están todos los metales venga el hierro madera esta madera que es distinta vamos a dejarla acá pieles acá venga esto que ya casi ni la uso esto la piel de troll creo que usan algo necesito pero bueno la dejaré ahí por las dudas por si algún día entra alguno de ustedes acompañarme no el oro lo tengo acá por cierto tengo 157 monedas de oro me falta un poquito más como para poder ir a comprar algo al vendedor en varios el lodo vamos a dejarlo si vamos a dejarlo si vamos a dejarlo en varios eh y trofeos trofeos este hueso es para invocar el bosque necesitas 10 de esos huesos para invocar al bosque del pantano así que bien vamos a ver si salió algo más de hierro a ver que más me puedo hacer vamos a meterle más hierrito muy bien a fundirse y todo el carbón que pueda tengo que salir a buscar más madera o creo que tengo por ahí en realidad eh para hacer para hacer más carbón el carbón cuando empezás a fundir cosas el carbón se te va bastante rápido eh ah por cierto tengo el huerto no sé si ya crecieron las las zanahorias eh no todavía no crecieron lo que sí las abejas cosa muy curiosa que me pasó con las abejas vine acá no sé por qué de hecho lo voy a repetir si me muero me muero y ya está no sé por qué se me ocurrió darle al botón central del mouse al lado de una colmena no lo hagan porque pasa esto te pican las abejas y te envenenan y te en trabaja la vida pero bueno no dura mucho el veneno de las abejas así que si no estás con la vida baja no te vas a morir eh hierro hierro lo dejamos acá tengo 13 de hierro creo que no me alcanza para nada 20 de hierro pide la armadura eh esta es la que me voy a hacer pide 30 de hierro voy a necesitar el el hacha de hierro no tanto lo voy a hacer cuando me sobre lo voy a hacer podría ser el hacha de guerra que no la usé nunca y puede estar muy interesante es un arma dos manos es un arma pesada pero puede estar muy interesante eh el arco del cazador es un arco que pega mucho o sea necesitamos farmear un montón un montón de hierro eh lo que puedo hacer para desbloquear más cosas súper interesantes vamos a agarrar uno solo y vamos a hacer los clavos y ahí está desbloqueamos un trono y lo más interesante lo más interesante si es esto esto es un pedazo de barco rápido resistente es una maravilla eh obviamente le cuesta un montonazo de materiales no tanto en realidad son 100 de clavos de hierro son unos 10 lingotes de hierro 10 pieles de ciervo que tengo un montón madera noble que se junta rápido y esa corteza ancestral del pantano de cualquier árbol de esos hechos mierda eh de esos que están todos podridos sacás madera ancestral así que dentro de todo no es tan complicado de hacer así que bueno por acá lo vamos dejando me quedaré eh farmeando hierro eh voy a completar ese dungeon que tenía por ahí me quedaré haciendo otros dungeons voy a seguir juntando un poco de hierro y eh a ver donde desbloqueamos el en algún dungeon tenemos que desbloquear la posición del próximo boss que es el tuétano el tuétano del pantano es un boss super heavy para ese momento voy a tener que hacer eh pociones de resistencia al veneno y voy a tener que hacer eh pociones de recuperación de vida que se hacen con malta que de hecho es algo que tengo que hacer voy a ver si tengo los materiales creo que si así que ya mismo vamos a hacer nos vamos a hacer un par como para eh ir preparándolas porque es algo que llevo a tiempo de hacer bien eh metales vamos a dejar en el último los clavos bien entonces lo que necesitamos es esto un fermentador necesitamos cinco de bronce voy a hacer dos fermentadores voy a meter uno acá yo creo ahí uno acá y el otro del otro lado eh vamos a sacar la cama un segundo a ver necesito treinta de madera noble vamos a hacer bronce bronce tengo de sobra no pasa nada madera es el tema madera noble tengo treinta y necesito dije treinta me cago en todo madera tengo resina necesito más resina bueno vamos a hacer una cosa voy a hacer una transición breve porque si no se va a hacer muy largo voy a ir a buscar eh madera noble y de paso me traigo más resina así que ya transición bien ahora si entonces necesitamos treinta vamos a hacerlos no se si voy a poder cargar el peso de los dos creo que no así que vamos a hacer primero uno y después el otro eh diez bueno esto si porque esto no pesa una mierda y metales el bronce vamos a agarrar diez ahí está entonces ahora si ponemos el fermentador porque lo quiero poner ahora esto ya porque está un huevo en hacerse ahí ahí y el otro lo ponemos de este lado vamos a ponerlo no vamos a sacar cosas de ahí a la mierda vamos a ponerlo acá que no entra por el techo ah claro me falta la madera noble que boludo me falta la madera noble ahora si tendría que haberlo más alto techo lo hice así porque me daba fia que volver a construir todo decoración vamos a volver a poner la antorcha porque no puedo me falta resina me cago en todo ahora si ahora si muy bien vamos a ponerla ahí bien entonces para usar esto necesitamos si podemos hacer algo esto creo que podemos hacerlo creo que me sobran cinco cardos a ver me falta uno la puta madre me falta uno bueno eso no lo voy a poder hacer no voy a ir a buscar cardos ahora porque es una locura de tiempo que me va a llevar pero por ejemplo la muy saludable creo que esta si a ver dejame ver que necesita muy saludable necesita cuatro bolsas de sangre no se cuantas me traje me traje una me cago en todo que malta puedo hacer bueno podría ser como para mostrarles podría ser la malta sabrosa que no tiene mucho sentido la verdad o la vigorizante que simplemente te da más recuperación del vigor malta que es esto malta resistente al bien bueno esta es algo que voy a necesitar no 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 tengo cardos otra vez la puta madre con el cardos que se necesita un huevo y cardos que hago en todo nada vamos a hacer la vigorizante entonces necesito 10 10 y 10 perfecto están por acá de esto necesito 10 voy a hacer una sola la vigorizante la verdad que es una malta que no uso mucho 10 de esto y 10 de esto también otra cosa que pueden hacer que yo la verdad que no lo hago porque no tiene mucho sentido para mí es esto que te da 30 de salud 40 de vigor y por 1200 segundos a ver está bastante bien está bastante bien pero que pasa consumís muchas franguesas y mucho de esto y esto lo necesitas mucho para las maltas vos fijate que la muy saludable que es importantísimo para el tercer voz te pide para el voz del tuétero te pide lo que es franguesa y había otra la resistente al veneno no esta no pero bueno la azul no te la pide nada esto solamente prestas el pedo esta no sirve para nada así que no la azul no te sirve para nada pero la frutilla si sirve mucho entonces ya tenemos la malta entonces ahora lo que hacemos es venimos acá le damos a la E y listo ahí queda la malta fermentando tarda un huevo tarda un huevo en salir así que nada es lo antes que puedan empezar a fermentar este tipo de pociones mejor porque tarda mucho en salir cuando salen salen varias eso es lo bueno así que bueno ahora sí me quedaría farmeando me quedaría juntando más hierro equipándome con hierro trataré de hacer durante la semana recolectar muchos materiales para poder hacer lo que son las las pociones que voy a necesitar y a ver si en el próximo capítulo vamos a matar al tuétano si es que lo encontramos nos vemos la próxima adiós Música